Tengo bastilos para cantar Uno es en mi pieza Otro de acá Cómo deseas ser de repente De ese igual te venía a buscar Una vez más acercándose mentira Yo no lo he podido sequer Volverá a estar en el cielo Como silueta que fue la borrera Despacio y de a un lado se va balanceando Como ha sido fácil se fue la violenta Veía como un lucero se encontraba la distancia Un día llegamos al sol Me dejó ser todo el suero Cómo decirse de repente De ese igual te venía a buscar Una vez más acercándose mentira Yo no lo he podido sequer Volverá a estar en el cielo Como un cometa que alzó en la vereda Estando y de abajo se va balanceando Como un amor que al viento lo lleva Volverá a estar en el cielo Como un cometa que todo romó Yo no lo he podido sequer Volverá a estar en el cielo Gracias.